Para el último día del fin de semana largo, la afluencia turística en el Aeropuerto Internacional de Cancún bajó solo algunos puntos, aunque la actividad aeroportuaria se mantuvo por arriba del 30% al registrar que 342 vuelos conformaron el tráfico aéreo de este polo turístico. Sin embargo, no pudieron faltar los retrasos en las aeronaves e incluso un vuelo que llegaría de Escocia fue desviado hacia Atenas por problemas con las condiciones climatológicas, de tal forma que en total 23 vuelos no llegaron a tiempo a su destino, de los cuales dos fueron de los aeropuertos de la Ciudad de México y de Monterrey. Este último presentó tres horas de retraso. En otro tema, personal de la terminal aérea de Cancún informó que en las pasadas vacaciones de Semana Santa y en comparación con el año 2012, la llegada de turistas nacionales e internacionales a este polo turístico se incrementó en un 5.9%, reportando un total de más de 1.300.000 nuevos pasajeros y visitantes que aterrizaron en Cancún. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guad.